Uno que tenía la tarea de culminar la primera parte del Hospital San José de Cravo Norte era el director de la S. Moreno y Clavijo, y fue así que el fin de semana cumplió con su primer compromiso con el gobernador del Departamento de Arauca y los craveños. Hoy estoy muy contento, damos apertura a las nuevas instalaciones del Hospital San José de Cravo Norte, era un compromiso, así como asumí las cosas buenas de administrar la gerencia de la S. Moreno y Clavijo, también recibí los inconvenientes, y este proyecto cuando llegamos tenía muchos inconvenientes, hoy quiero decirles que fue difícil, no fue fácil, fue con mucho esfuerzo y mucha dedicación, inicialmente agradecerle a Dios, al apoyo del señor gobernador, y pues al personal y al talento humano de la S. Moreno y Clavijo, que gracias a Dios hoy se entrega el nuevo hospital. Según Wilder Ortiz, gerente de la S. Moreno y Clavijo, una de las sorpresas fue el nacimiento de una niña en las nuevas instalaciones del hospital. Sí, el día de ayer estábamos terminando de hacer el traslado, estábamos trasladando de hecho la sala de partos cuando nos llegó la noticia que venía un trabajo de parto. Nos tocó correr para terminar de hacer las adecuaciones pertinentes, y allí nace una hermosa craveña de nombre Saray, que fue nuestra primera paciente y nuestro primer nacimiento, dando así como estrenando el hospital San José de Crao Norte. El gerente de la S. Moreno y Clavijo, explicó que sesiones contiene esta primera etapa del centro asistencial. Bueno, esta etapa contractual abarca lo que es el servicio de urgencias con todos sus servicios complementarios como es observación a adultos, observación pediátricas, observación a gestantes, hicimos la adecuación de una sala de partos, tenemos sala de reanimación, sala de yesos, los consultorios médicos, sala de siau, esta sala de espera, y también se entregó la parte de infraestructura donde va a funcionar todo el tema de rayos X, también se entregó el laboratorio clínico, es un laboratorio muy completo, tiene áreas que complacen la necesidad del municipio de Crao Norte, y también se entregó el área de farmacia, también el área de morgue transitoria, también se entregó, entonces es un hospital que se está entregando con las diferentes áreas. También dio a conocer que ya se erradicó un nuevo proyecto para la segunda etapa de este centro asistencial de Crao Norte. Y que ya tenemos un proyecto erradicado, Carlos, que fue una directiva del señor gobernador, ya nos estamos moviendo con el gobierno nacional, apalancando y buscando los recursos para la ejecución, ya está el proyecto, pero el gobernador ya está muy comprometido en que si no se consiguen del orden nacional, él va a meter el esfuerzo para culminar en la segunda etapa, el 100% del hospital San José de Crao Norte, esta etapa contempla más del 60% de lo que es la infraestructura de todo el hospital. Otro gran problema era la vía y la casa médica, donde no tenían las condiciones para atender a un paciente. Uno era la vía, lo otro estaban trabajando donde es casa médica antiguamente, y esa casa médica no tiene las condiciones necesarias para atender a un paciente. Si ustedes ya observan, el cambio es abrupto, el cambio es del cielo a la tierra, y que van a atender los pacientes con más seguridad, con más responsabilidad, que sea más personalizado, y con estar pendiente de que se dé un cuidado integral. Ahora falta conseguir los recursos a nivel nacional para culminar la segunda parte del hospital San José de Crao Norte.